Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a terminar con los videos de expareja primera quincena de noviembre con Vos Cáncer. Sin antes agradecerte por la cantidad de vistas que tuvo el mes pasado. Así que Cáncer, me encantó Facebook, Instagram, tu actividad, cómo fluye como signo de agua, así que bueno, te mando un beso enorme y este video te dedico a vos que sos de Cáncer, ¿sí? O si tú sos Luna, ascendente o Venus son Cáncer también. Seguimos usando baraja egipcia para preguntar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún sigue teniendo por vos, ¿ok? ¿Qué siente? Cáncer, primera quincena de noviembre que empieza a partir de hoy que ves este video. ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ok, Cáncer, si tú sos Luna, ascendente o Venus son Cáncer, ya tenés que saber que esto es una lectura general conectada con el mensaje del Tarot, que se adecua a la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo, Cáncer, porque es para otro Cánceriano o Cánceriana. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Misma carta dos veces en la acción, en que hará el juicio, me sale dos veces acá en los arcanos egipcios, es la resurrección. Bueno, una reconciliación propiamente dicha esta lectura. Vamos a ver qué dicen las cartas Ojosen. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Ex pareja, signo de cáncer. Y saco tu gema para este mes, así, si lo tenés de humuleto lo podés usar. Gema de aire para el signo de cáncer, así que puede ser que tu ex también sea de aire. Se llama cuarzo citrino, si lo tenés, ponelo, no sé, en la mochila, en la billetera, usar la energía del cuarzo, que es buenísima. Esta sería la forma de elongación, meditación, y este es el chakra a trabajar para este mes, mes de noviembre, cuarzo citrino. Dejamos acá, así está bien visible tu gema. Vamos a empezar con tu interpretación, primera quincena de noviembre, cáncer. Ok, los signos que veo fuertemente involucrados son signos de Sagitario, Leo, Tauro. A ver, ¿qué más? Bueno, ya dije el signo de Leo. Muchos signos fuego veo involucrados en esta lectura, ¿sí? Así que, bueno, Sagitario, Aries, también podrían ser. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación. Sin antes decirte que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en Español, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video, cuando hago los streamings, Tarot en vivo. No te los pierdas, hoy 21 horas, PM, Buenos Aires, Argentina, voy a hacer uno, así que te espero ahí, cáncer, ¿sí? Bien, compartir este video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Ok, en cuanto a los sentimientos cáncer, yo veo que esta persona claramente empezó a ver las cosas de manera diferente, ¿sí? Está viendo todo desde otra perspectiva. Esta perspectiva lo que le muestra es que claramente ustedes tuvieron la oportunidad de afinar la situación. Quizás fue como muy exagerado todo, muy efervescente. Puede ser que haya muchas peleas o situaciones incómodas que tuvieron que vivir ambos y que claramente desgastaron la relación. Es algo que está muy presente, así que se ve que en esta quincena tu ex está recordando estas situaciones. Creo que para estos momentos lo mejor que hay es, bueno, hacer un tipo, no sé, alguna limpieza espiritual o, bueno, recargarse de energía positiva con algún viaje también, ¿sí? Eso sería, creo que, lo ideal para los cáncer. Vemos claramente que sentimentalmente hablando esta persona tomó una decisión muy firme, ¿sí? Bueno, dijo, las cosas terminaron, sigo adelante con mi vida, pasaré mi tiempo de duelo. Pero de manera muy sistemática, claramente esta persona tuvo sentimientos muy fuertes hacia vos, pero tuvo que como volver a encontrar su centro para poder seguir adelante, ¿sí? Porque claramente yo creo que sintió que no había chance por vos o que vos le construiste un muro gigante. O sea, un muro impenetrable, imposible de derribar. Y ese muro claramente esta persona, bueno, dijo, bueno, ya está, me doy por vencido. Por lo menos por las cartas que salieron que hablan de eso, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? Que para él la que ustedes hayan terminado es una gran injusticia, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, pero no me sale ninguna copa en la lectura. Entonces se ve que el tema de las emociones, este ex lo tiene muy reprimido, muy guardado y no creo que lo exprese a mucha gente o que mucha gente sepa sus reales emociones hacia vos. En cuanto a los pensamientos, yo creo que el orgullo y el control y, como dije antes, el no decir lo que le pasa realmente, lo mantiene estable, te podría decir. Porque se nota que piensa mucho en vos, que te extraña. Pero, bueno, se puede controlar. Así que, por las cartas, igual que estoy viendo, Josén es una persona que yo creo que pasó a otro nivel de entendimiento. Y esto es buenísimo. Lo voy a explicar ahora en un ratito. Bueno, acciones al futuro. Me salen dos veces la carta del juicio que me habla, y dos veces la carta del Papa, una al lado del otro. Es bueno, el mensaje principal, lo que voy a explicar ahora. La carta del juicio habla mucho sobre lo que está divinamente guiado, sobre la situación que vuelve a resurgir, a renacer de las cenizas, que nace. Porque un ángel llama a que ustedes vuelvan a conectar. Porque están en un momento donde la evolución de ambos es compatible. Y porque pueden a futuro proyectar algo que va a ser importante para la humanidad. Así, así, pero como lo estoy diciendo. Bueno, así que esta meditación, esta evolución que tuvo esta persona, que toda esta situación maduró, su psiquis, su alma, su espíritu, vos también. Entonces, se ve que el universo está diciendo con estas cartas, bueno, es muy probable que conectes. Así que si estás viendo a tu ex, ya te estoy diciendo que es algo que está divinamente guiado, dale para adelante. Y fíjate que claramente vas a comprender muchísimo más las cosas de otra manera, de otro punto de vista, otra perspectiva de la situación. Es una situación totalmente diferente, ¿sí? Vamos a ver, Ollosén, la aventura, el vacío. Soltar, el avance y la abundancia. Ok, bueno, Bárbaro, ¿qué te puedo decir con estas cartas? A ver, cáncer. Eso es un signo de agua, eso es un signo muy emotivo. Creo que toda esa emoción tenés que proyectarla a la practicidad y buscar quizás algo que te guste hacer o que no tenés ganas de... No te animás a hacer. Creo que es importante de aventurarnos con nuestras vidas y, bueno, buscar algo que nos conecte, que realmente nos guste, nos dé pasión, ¿sí? Porque creo que esta persona claramente lo que está esperando es que vos te decidas. Yo puedo ver eso. Tu decisión está acá. Vos decidís. Y, bueno, esta persona está siguiendo adelante con su vida, evolucionando a pasos agigantados cáncer. Yo creo que cuando te encuentres con tu ex, vas a ver una persona súper renovada, cambiada, que, bueno, las cosas del pasado ya no le afectan. Así que eso es lo mejor que te puede pasar. Cáncer. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like y nos vemos en otro video de ex pareja. Espero que te haya gustado mi lectura. La verdad que, sí, claramente, es un ex bastante orgulloso, pero creo que este mes quiebra. Quiebra y hay un encuentro entre ustedes. Los deseo de corazón. Les mando un beso grande, cáncer. Hasta luego.